Buenas tardes, damas y caballeros, a los que nos sintonizan a esta hora les damos la cordial bienvenida. El círculo de reporteros gráficos me manda esta nota, es Víctor, Víctor, que lo preside, no me acuerdo el apellido, Víctor. Dice, caminata a favor de la no violencia contra la mujer, domingo 13 de noviembre, eso es pasado mañana, hora 9.30 de la mañana, partiendo del parque La Lira, de la avenida Brown Lincoln. Qué bueno que se están involucrando, ¿verdad?, las asociaciones y sindicatos vinculados a los medios de comunicación. Qué bueno, vamos a estar apoyando a esa gente, ¿eh?, a esa caminata. Hay que, de una manera u otra, debe darle vergüenza al Ministerio de la Mujer esto, porque no he visto una sola marcha convocada por el Ministerio de la Mujer en contra de la no violencia. Vámonos con el tema de hoy. Yo les decía a mis amigos televidentes que hay un mar de dudas de si el presidente está o no involucrado en esta escogencia. Ayer, antier, el PRM acusó al presidente de estar metiendo las narices en este proceso de selección de los miembros de la Junta. Entonces viene el Monseñor Núñez Collado y desmiente eso, dice que no, que el presidente que le mandó a decir a Reinaldo Pared y a Dionis Sánchez, que ellos dos, junto con Agrippino, escogieran y consensuaran una junta. Pero viene Alfredo Pachillo y dice que no, que Agrippino que está hablando en buste. Entonces la pregunta, ¿conviene que el presidente se inmiscuya en estas cosas? Saludos, buenas tardes. Hola. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Le habla José Méndez. ¿De dónde? De aquí, de Herrera. ¿Debe inmiscuirse el presidente en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral? Sí, mira, Victorino, yo creo que no debe. No debe. Pero aquí en este país pasa una cosa, que todo se hace por consenso. Sí. Y cuando se hacen los consensos, ese consenso es motivo de que debe participar tanto el presidente de un partido, como del otro, como del otro, como del otro. Sí, sí. Ahora bien, yo te digo que aquí es muy difícil conseguir un grupo de personas independientes, completamente independientes. Yo soy partícipe de que se cojan los menos... Comprometidos. Los menos políticos. No, no, políticos son todos. Los menos comprometidos con los partidos. Gracias, gracias. Los menos comprometidos. Exacto. Los menos comprometidos. Y agradezco que me comunico con el programa en casi tres meses llamando. Oye, Alba Nelly, tres meses este televidente intentando comunicarse con nosotros. Ahora fue que lo logró. Sí, ahora es que lo logró. Dios es grande. Incluso, vengo por WhatsApp. Ajá. Y diablo contigo. Alabado sea el señor. Para comunicarse con este programa. Ay, gracias. Muy buen programa. Muchas gracias. Pero yo creo que no debe, porque nosotros debemos de... Sí, fue eso su interés, su persistencia. Cómo no, muchas gracias. A las 11 también hay más facilidad, porque a las 11 es una hora de la noche. Y también con el mismo rigor de esta hora. Nosotros estamos a las 11 de la noche. Saludos, buenas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Vitorino. Buenas tardes. Yo pienso, Vitorino, que en un país donde se respeten los niveles institucionales, lo correcto es que el presidente no intervenga. Ahora, ¿qué ocurre? Que en nuestro país, el Congreso ha sido un sello bomígrafo, ¿no? De todo, ¿eh? De todo, ¿eh? Cuando Hipólito... El Congreso de Hipólito... Hipólito en un momento consiguió... ¿Tú sabes quién no tuvo mucha suerte con el Congreso? Lionel. ¿Tú te acuerdas? Que hubo un Congreso hostil, a Lionel, que era del PRD. ¿Tú te acuerdas? Es lo que, eso es lo que señalo, correcto, es lo que señalo que el Poder Ejecutivo se convierte en el jefe político muchas veces del Congreso, porque fíjate cómo el presidente de la República actual intervino e impuso la modificación constitucional para la reelección. Si nos respetáramos, el presidente no tuviera que intervenir. Lo que pasa es que ante una situación de ingobernabilidad que se puede generar por una junta que se quiera imponer a todas luces del PLD, que responda a sus intereses de prolongarse en el poder, evidentemente esto es peligroso y el presidente de la República como máxima autoridad del país, pues entonces está en el deber de, digamos, asimilar lo que plantea Monseñor Agrippino, la sociedad y todo el que tiene el objetivo de impuestos para que intervenga y pueda facilitar una o propiciar una junta consensuada. Una junta consensuada. Realmente eso fue lo que él pidió, una junta consensuada entre dos gentes, Dionis que responde, Dionis Sánchez que responde a Leonel y Reynaldo que responde a Danilo. Saludos, buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Luis Pérez de los kilómetros. ¿Eh? Luis Pérez de los kilómetros. Adelante, mi querido. Yo creo que la Iglesia Católica es el nuevo alzobispo o el nuevo cardenal, yo creo que va a tener que presidir esto. No, alzobispo es nuevo, pero el cardenal sigue siendo López Rodríguez, hasta que se muera sigue siendo López Rodríguez. Bueno, pero entonces será la Iglesia la que tendrá que coger el frente en esto, porque es que no hay forma. Sí. No hay forma de aclarar en este asunto. O sea, ese señor es muy serio y yo creo que puede presidir eso. Sí. Que considero yo como ciudadano. Ah, ¿tú crees que Monseñor Osorio era el alzobispo? Osorio. Es metropolitano. Un grupo de hombres serios de la Iglesia va a tener que coger este asunto. Y Agrippino no es serio, Agrippino no es serio. Al contrario, no habrán elecciones jamás. Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí están pidiendo... No, pero Monseñor Agrippino es serio, tiene mucha credibilidad. Bueno, esta noche seguimos con ustedes, amigos. El tiempo no da para más, ya es tiempo de retirarnos a las redes sociales. Nos vemos ahora en WhatsApp, en Twitter y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!